¿Para qué quieres que vuelva? Hoy que apenas empiezo a vivir diferente La vida sin ti ¿Para qué quieres hablarme? Si no tienes nada que decirme Respecto a lo nuestro ya todo acabó ¿Para qué quieres mirarme? ¿Qué te puede importar ya mi vida? Si sabes que tengo otro amor Hoy me pides amor y yo no siento nada No quisiste mi amor cuando yo te lo daba Y hoy me pides que vuelva ¿Ya para qué? Ya no insistas por Dios Ya no pierdas tu tiempo Ya no insistas por Dios Que por ti nada siento Dios te ayude a encontrar el amor otra vez Hoy me pides amor Yo no siento nada No quisiste mi amor cuando yo te lo daba Y hoy me pides que vuelva Ya para qué Ya no insistas por Dios Ya no pierdas tu tiempo Ya no insistas por Dios Que por ti nada siento Dios te ayude a encontrar el amor otra vez Yo también perdiendo un amor otra vez No Vení a estar mi amor otra vez Yo también perdiendo un amor otra vez Gracias por ver el video.